Sí, tenélo allá, 28, para acá. Se abre la zona de degustación por primera vez en este Jueves Dulce. El primer Jueves Dulce en esta temporada de Famosos. Se acerca el equipo verde. Vamos, equipo rojo. César, 15 segundos. Por la parte. Cuidado atrás, Tiago, cuando te quieres que vienes César con las copas. Mirá. Bien, cocineros, realizada la primera entrega del día. Estos triples. ¿Cómo le fue? ¿Qué pasa, Tiaguito? Tenés la mano llena de chocolate. Sí, una servilletita. Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. ¿Cómo le fue con la colaboración y la jefatura en la cocina? Impecable. De Félix, impecable. Fue súper útil y aparte, a ver, la seguridad que nos da. Que transmite. Sí, totalmente. Calculá que los cuatro no somos, primero nada, no somos especialistas en la materia de lo dulce. Y realmente nos dio tips a todos. A mí me aclaró dudas con un montón de preparación. Para esto, que aunque vos digas, parece una pavada, pero bueno, ayudó un montonazo. Un montonazo. Y a mí, obvio, ¿no? Mauri. Eugenio, no, pasó ahí, nos tiró un par de tips para el armado del vasito. Sí. Y no, bueno, le dimos bola en todo lo que pudimos, vimos que no estaba hecho ya, porque el tiempo apremiaba. Pero sí, le dimos... Dijo, le dimos bola en todo lo que pudimos, como que en todo no, en lo que pudimos. No, no, y se notó que todo no. Yo me di cuenta, digo. Es un equipo que tiene personalidad, tiene personalidad. Es un equipo que tiene personalidad. Bueno, Feli dijo que lo pasó muy bien con el equipo rojo. Estaban muy organizados igualmente. Mauri también lo pasó bien con el equipo verde, pero parece que se sintió un poquito ignorado por momentos. Pero lo tenemos a Petersen acá, que estuvo ahí y estuvo observándolo todo con él. Vamos a hablar enseguida. Antes nos vamos al corte y a la vuelta del corte. Tenemos la primera devolución del día de hoy.